Bueno, no queda nada para las elecciones, Vivi. Diez días para el famoso 19 de diciembre. Y como es costumbre, hay novedades en los distintos comandos. Vamos a hablar primero de Gabriel Boric, porque finalmente el candidato señaló que no va a asistir al programa de Franco Parisi, este programa online que se llama Bad Boys. La invitación se la habían hecho, sin embargo, después de varias idas y vueltas, decidió no asistir al programa del excandidato del Partido de la Gente. Ivo nos tiene todos los detalles. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ivo? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Al final salió humo blanco después de semanas y días de reflexión por parte del candidato a Prueba de Dignidad, Gabriel Boric, y también por parte de su comando y sus cercanos. Finalmente el candidato presidencial anunció ayer que no irá este viernes al programa de Franco Parisi. Este programa Bad Boys que se transmite vía web. No fue una decisión fácil, pero los hechos daban a conocer durante los últimos días la posición de Gabriel Boric. Para él siempre fue un tema el hecho de este problema legal que tiene Franco Parisi por esta deuda de pensión de alimentos. Ese era el tema fundamental. Saber cuánto costo podría tener políticamente el asistir a este programa. Cuanto no, él sabe también, y lo reconoció el día de ayer, que era atractivo, era una muy buena vitrina para poder llegar a los votantes de Franco Parisi y para poder mostrarles parte del programa. Bueno, finalmente esto, más las distintas denuncias que hemos conocido durante estos últimos días de financiamiento irregular en las campañas, sobre todo de algunas del partido, de la gente que está investigando el CERVEL a través de esta denuncia. Bueno, eso hizo que finalmente Gabriel Boric se decidiera y dijera finalmente no asistiré a este programa. Algo de lo que le pudimos preguntar el día de hoy al candidato presidencial ya un día después de que anunció finalmente su posición respecto a su asistencia a Bad Boys porque Franco Parisi le hizo eso sí, vía redes sociales, una especie como de advertencia diciendo que ellos de todas maneras el día viernes en el programa, en la próxima transmisión de Bad Boys van a desmenuzar su programa económico. Otros también del partido de la gente dicen que esto le podría traer costos electorales en lo que va a ser el próximo 19 de diciembre. Bueno, desde el comando de Gabriel Boric dicen que esto no les importa, van a acercarse a los votantes de Franco Parisi de otra forma, pero no asistiendo a su programa. Veamos qué fue lo que dijo el candidato presidencial de Apruebo Dignidad. Todo ciudadano chileno y toda persona tiene todo el derecho a escudriñar los programas. Va a encontrar un programa sólido, un programa responsable, un programa de transformación, va a encontrar un programa que ha sido respaldado por los mejores economistas de nuestro país, un programa que está al servicio de la gente y no de los dueños de grandes empresas. Le alegro que el excandidato pueda desmenuzarlo y estudiarlo, es lo que esperamos también de todos nuestros compatriotas. No solo de esto habló, por supuesto, el candidato que hoy día en la comuna de San Bernardo, junto a un grupo de vecinos, habló sobre sus propuestas para enfrentar el narcotráfico. Fue en esa instancia donde también habló de contingencia y, por supuesto, se refirió a esta notificación que llegó desde la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, diciendo que no van a iniciar un examen preliminar en torno a las denuncias realizadas por presuntos crímenes de lesa humanidad en contra del presidente Sebastián Piñera y otras autoridades de nuestro país a raíz de los hechos que se enmarcan dentro del denominado estallido social. Algo a lo que Gabriel Boric se calificó como una lamentable decisión, la van a acatar, por supuesto, como todas las decisiones que se toman de las distintas cortes, pero, ojo, que dijo que de ser presidente en el futuro van a poder apelar y van a ir a otras instancias para continuar alegando por este tema. Veamos qué fue lo que dijo el candidato presidencial Gabriel Boric. Acá la Corte Penal ha tomado una decisión. Nosotros, por cierto, respetamos los fallos internacionales. Nosotros vamos a insistir en todas las instancias que sean pertinentes, pero también está en juego el domingo 19 de diciembre la responsabilidad política, la responsabilidad política sobre las graves violaciones a los derechos humanos. Durante estos días también, desde el Comando de Apruebo de Dignidad y el mismo candidato Gabriel Boric, han dado a conocer distintos ejes programáticos, estos refuerzos que hubo a su programa de gobierno en términos económicos, en materia de pensiones, en materia de reforma de salud, también todo el sistema de salud, donde va a terminar con las AFP, tal cual se conocen ahora, nos indicó el candidato presidencial. Y en estas definiciones programáticas y políticas también que ha dado durante estos días, salió un tema el día de ayer que tiene que ver con materia internacional y la relación que vamos a tener con los países vecinos en la región. Y en particular, Gabriel Boric se refirió al tema de Bolivia, país con el que él dice desea volver a entablar relaciones diplomáticas con este país. Y nosotros le consultamos el día de hoy si estos acercamientos, estas conversaciones traían aparejada también el tema de salida al mar para Bolivia, y una demanda histórica por parte del país vecino. ¿Qué fue lo que dijo Gabriel Boric? Pasemos a revisar sus declaraciones. Para nosotros, y yo manifiesto esa voluntad porque creo que para poder enfrentar los tremendos desafíos a nivel regional que tenemos, a nivel de América Latina, necesitamos tener relaciones diplomáticas con todos nuestros vecinos y vecinas. Ahora, dicho esto, la soberanía no es algo que se negocie. La soberanía no es algo que uno ponga sobre la mesa a cambio de algo. Y por lo tanto, creo que estoy siendo bastante claro en esa materia. No se negocia la soberanía, entonces lo dijo el mismo candidato presidencial, Gabriel Boric, en torno a volver a entablar relaciones diplomáticas con Bolivia. Diez días decían ustedes que quedan para estas elecciones. Y mañana será un día clave porque será el primer cara a cara, el primer enfrentamiento formal entre José Antonio Kast y Gabriel Boric en el debate de Archi. Un debate que, por supuesto, va a traer muchísimas polémicas porque van a poder enrostrarse estos cambios programáticos que han tenido y todas las polémicas también que han surgido a raíces desde el 21 de noviembre en adelante. Sí, serán dos los debates, Ivo. Primero el de Archi, el organizado por las radios, y luego el de Anatel en televisión ya a pocos días de las elecciones definitivas del 19 de diciembre. Muchas gracias, Ivo. Mañana 8 de la mañana y el lunes 20 horas el debate televisivo y mañana el radial. Pero vamos a hablar obviamente de la otra candidatura de José Antonio Kast. Estuvo una actividad hoy en el centro de Santiago con locatarios cercanos ahí en el sector de Plaza Italia y fue en este contexto donde aprovechó de aborder varios temas que precisamente están en este momento en la controversia. Ignacia Jiménez nos va a contar, Ignacia. Hola, Ignacia. ¿Cómo están? Buenas tardes. Esta actividad, ustedes lo decían, ahí con locatarios de la Galería Crown Plaza, muy cerca de la Plaza Baquedano para hablar también de sus medidas de seguridad el candidato y aprovechar la instancia para hacer campaña en la región metropolitana que es una de las zonas donde él sabe tiene que salir a recolectar votos de aquí a la elección y donde también dice hoy día hay que valorar a cada uno de los votantes y esto a raíz de lo que ocurre entre Gabriel Boric y Franco Parisi que se ha definido el candidato no asistir a este encuentro que estaba planificado para el día viernes. José Antonio Kast es bastante crítico con el candidato presidencial de Apruebo Dignidad. Dice que aquí este gesto podría ser como ningunear al votante de Franco Parisi. Decía acá hay que valorar y veía él la instancia de haber participado en este programa en redes sociales con el excandidato del Partido de la Gente como un punto de encuentro para llegar también a ese voto, a ese votante que sabemos es un número bastante importante, cerca de 850.000 personas que prefirieron a Franco Parisi en la primera vuelta presidencial. ¿Es crítico contra Gabriel Boric? ¿Qué es lo que dice el candidato presidencial? Revisémoslo. Me parece incorrecta la decisión de Gabriel Boric. Él hace más de una semana había comprometido su asistencia, al igual que yo. La idea era que este programa nos pudiera entrevistar a los dos, teniendo claro que era conducido, uno de los conductores era un expresidenciable y a esa época cuando ambos fuimos invitados, la situación de la pensión de alimentos era la misma que hoy día él atribuye como argumento, levanta como argumento para no asistir. El Partido de la Gente hoy día es el partido más grande de Chile, tiene seis parlamentarios y ellos tendrán que ver cuál es su defensa y que no ocupemos ese tipo de situaciones como lo está haciendo Gabriel Boric para excusarse de ir a presentar sus planes de gobierno. Instancia, este punto de prensa, me lo consultamos también al candidato presidencial. ¿Qué le parece esta decisión de la Corte Penal Internacional de no abrir una investigación en contra del presidente de la República? Una investigación que era por los casos de... ...